En los años 80s y parte de los 90s era habitual para aquellos que jugábamos videojuegos en consolas de Nintendo, soplar los cartuchos cuando estos no funcionaban. Al hacer eso se suponía que el juego funcionaría correctamente de nuevo. Lo más curioso es que en varias ocasiones después de soplar el juego sí volvía a funcionar. No tiene lógica ni sentido alguno, pero pasaba. Y si después de soplar y reinsertar el cartucho este no funcionaba, solo había que sacarlo y repetir el proceso hasta que funcionara. ¿Pero cuando lo hacías realmente se debía a eso? Aquí te contaré la verdad. Un experimento realizado en el 2012 entre cartuchos soplados y sin soplar asegura que esta medida no solo no funcionaba, sino que podía tener impactos negativos sobre el soporte de los juegos. En definitiva soplar solo aportaba un efecto placebo. En el experimento se explicó que soplar los cartuchos definitivamente no funcionaba y que más bien podría producir daños físicos sobre el hardware. Entonces, ¿por qué funcionaban cuando lo soplabas? Lo que realmente sucedía es que en las pequeñas barras de níquel que hacían contacto con el cartucho al insertarlo se doblaban ligeramente, por lo que volvían a su posición original cuando se retiraba el juego, logrando que las conexiones hicieran un mejor contacto. Es por esta razón que tarde o temprano el juego podía terminar funcionando. Soprar el cartucho era una de las peores cosas que se podían hacer, ya que aceleraba la oxidación de los componentes de cobre y contribuía a que dejara de funcionar en menor tiempo. Cuando se presentaban esos problemas la solución era simple, sacar el cartucho y volverlo a meter hasta que los componentes se acomodaran y pudiera funcionar de nuevo. No obstante, la creencia de soplar se hizo muy popular. Tal vez esto era algo natural, pues se pensaba que el polvo en los conectores era la causa de la falla y que con un poco de aire se limpiaban y funcionaban correctamente de nuevo. Por su parte, para resolver esas fallas Nintendo sacó al mercado un kit de limpieza que no era para los cartuchos, sino para limpiar el interior de la consola. Y bueno, así se desmiente un mito de los videojuegos. Pero ahora dime tú, ¿intentaste hacer esto alguna vez? Y si fue así no olvides comentarlo, compartir el video y suscribirte al canal. Muchas gracias.